Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a calibrar el eje Z. El eje Z ya estará calibrado y los valores que yo os he dado en el firmware os van a servir. Con lo cual, en principio, si usáis esos valores, no tenéis que cambiar nada. Cualquier impresora que estéis calibrando, que tenga, que utilice varillas roscadas de métrica 8, da igual la longitud, os va a valer ese valor. Porque ese valor, el paso que tiene esa varilla, es lo que hace que esto vaya a subir. Entonces ya está calibrado para eso. Es la ventaja, como no tenemos aquí poleas, sino simplemente la varilla, pues cualquier otra impresora que use esa misma varilla os vale el mismo valor. Da igual que sea PrinterBot, que sea Prusa3 o que sea cualquier otra. ¿Cuándo lo tendréis que cambiar? Pues si aquí le ponéis una varilla con un paso diferente, como por ejemplo las americanas, o le metéis aquí un husillo. El husillo tendrá un paso distinto y habrá que calibrarlo. En cualquier caso, vamos a comprobar que la calibración está bien hecha. Y utilizamos el método del gambitero. Voy a tomar el calibre, lo apoyo sobre el motor del eje Z, y por aquí detrás lo levanto hasta que toque en la pieza de arriba. Lo intento poner lo más vertical posible. Ahora lo subimos un milímetro hacia arriba para que se apresione un poquito. A ver, le damos. Así. Ahí lo tenemos. Lo ponemos a cero. El calibre. Esta va a ser nuestra posición de referencia. Y ahora le decimos que suba 100 milímetros hacia arriba. Pero claro, no tenemos ninguna tecla para hacer que suba 100 milímetros. Lo máximo que nos deja el pronterface en el eje Z son 10 milímetros. Entonces, directamente le vamos a mandar un código. El código, el GCODE. Que ya en otro microtutorial os hablaré un poco más de cómo son estos códigos y para qué sirven. Entonces, el código que vais a meter ahora es el G91. Que eso lo que hace es que me lo establece en coordenadas relativas. Y voy a medirlo todo a partir de la posición actual. Y ahora le digo G1 espacio Z100. Que quiere decir que subas 100 milímetros en el eje de las Z. Y ya lo tenemos. Y ha salido justo un valor de 100.13. Así que lo tenemos bastante bien calibrado. Bien, pues ya lo tenemos todo listo.